Con la participación de investigadores nacionales e internacionales, este 24 y 25 de agosto se realizará en nuestra ciudad el séptimo Encuentro Científico Internacional del Norte. Este año la Universidad César Vallejo será la institución encargada de organizar el mencionado evento, donde reconocidos investigadores podrán exponer sus trabajos bajo el enfoque de investigación y educación para el desarrollo sostenible, creando un espacio de discusión y exposición para el público asistente. Aplicar las políticas de Estado con respecto a investigación. Las universidades estamos haciendo eco a este trabajo. ¿Por qué? Porque ahora se apoyará económicamente a las instituciones que realizan esas investigaciones, que tengan aplicabilidad para poder dar soluciones a muchos problemas. La séptima jornada científica busca promover la investigación para un mejor desarrollo sostenible, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las dimensiones social, económica y ambiental. Creo que en esta nueva ley, haber implementado el vicerrectorado de investigación es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque nuestro país, como ustedes conocen, iba creciendo económicamente durante estos últimos 15 años. Pero nos hemos dado cuenta de que para sostener este crecimiento económico, no solamente hay que trabajar con nuestras materias primas, sino hay que darle un valor agregado a estos productos que nosotros tenemos. Por eso es que la diversificación productiva es importante, la creación de centros de investigación y tecnología en todo el país. El OCI Norte 2016 está conformado por diversas universidades de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, y en esta edición participarán las universidades de Huaraz y Lima, además de trabajos del Ecuador.